hola a todos bueno ya sabéis que me apunté a un curso de imagen personal de maquillaje peluquería etcétera de uno de los muchísimos recursos a los que yo me apunto y vengo a traeros un haul que he comprado hoy en kiko me ha arruinado me he gastado 85 euros y eso que ella me había gastado 30 en mercadona entonces no sé como yo soy una paleta para estas cosas pues no sé si me han engañado si me han timado pues que los precios son así porque la verdad es que mercadona tampoco hay alguna cosilla que tampoco era muy barata la voy a enseñar ahora porque es que me dijeron que estaba viendo el precio yo no sé si la dependienta que me ha atendido me ha visto cara de idiota o de que no entiendo mucho de estas cosas y ha dicho a esta a esta hoy me hago la caja con ella ya me diréis vosotros si os parecen precios normales y es que los maquillajes cuestan así yo si los maquillajes cuestan así poco me voy a maquillar y aviso claro entre un entre la compra del mercado de la compra de kiko este me ha gastado 215 euros la verdad es que me he tenido que comprar todo porque como yo no me maquillo pues no tengo nada en casa tenía cuatro cosas de hace ocho mil años caducadas ya para tirar y entonces pues las tiré y me he tenido que comprar todo nuevo porque es que para que veáis que no os exagero yo no utilizo nada de productos de belleza ni de higiene ni de higiene os voy a decir lo que yo os voy a decir mis productos de belleza mis productos de belleza son agua jabón gel de baño lo que es el de baño champú suavizante para el pelo y el suavizante no me lo pongo por nada el suavizante me lo pongo porque si no me nervo desviando me hay los nudos por eso me pongo el suavizante entonces eso el gel el champú el suavizante la pasta de dientes en el juguaje bucal y ya está no uso nada más no uso crema hidratante ni en la cara ni en el cuerpo ni en ningún sitio no uso os estaréis tirando de los pelos algunas no se estáis tirando de los pelos no uso nada ni hidratante ni nutritiva ni contorno de ojos nada no uso absolutamente nada y digo yo que para 40 años que tengo yo creo que estoy bastante bien pero bueno que si me he comprado me he comprado a veces no uso tres días y luego vivo que pereza y en verano que sales de la ducha sudando y con de echarse crema no 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 me voy a echar entonces la compro y ahí se me quedan las cosas que vamos a hacer no me van a mí esas cosas no me gusta que vamos a hacer un poco va también pero bueno en realidad es que no me gusta porque para lo que me interesa no soy barra y yo para los trabajos manuales pues no soy muy diestra fijaros hasta qué punto os voy a contar la anécdota hace poco en el trabajo a veces voy con coleta y se me ocurrió decirles hace poco oye mira amigos de fijaros porque claro me fijo en ellas y ahora los veo con sus coletas ahí tan maravillosas ya me da la risa es que me pasa cada cosa entonces les dije oye miradme mis bollos porque se me quedan bollos ahí en la coleta en el pelo digo tú fíjate qué cosas no sé cómo y me dice una pero tú te peinas digo claro que no me voy a peinar ay dios mío digo no voy a peinar os lo voy a enseñar os voy a enseñar cómo yo me hago una coleta cómo no me voy a peinar vamos a ver me levanto de la cama no de dormir cómo no me voy a peinar pues me peino me deslío el pelo vale como lo tengo ahora desviado de una vez que yo he peinado porque por supuesto o sea como osa estudiar que me peiné pues después de peinarme ya estoy así y entonces lo que yo hago pues ahora una vez con el pelo desviado es al ver si me hago así y entonces me levanto así y me hago la cosita mira si veis las caras me imagino que como vuestras caras si veis las caras y me dijeron pero en serio te haces una coleta así que te tienes que peinar mientras que te la hacen es de ti o sea que mientras que me la hago tengo que estar haciéndome así has visto tú qué te has pensado pues yo ni idea ya me he peinado oye pues yo ni vea jolín qué pasa pues una nana se enseña y si nunca han dicho cómo hacerse una coleta pues no se hace una coleta que pasa oye y no me da ninguna vergüenza aquí decirlo en público nunca es tarde para aprender la gracia es que luego llego por la noche y le digo a mi pareja mira me he enseñado a hacer una coleta se hace así 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 y me dice mi pareja claro eso lo sabe hacer todo el mundo y yo todo el punto no que yo no sabía hacer y yo también soy todo el mundo hombre qué pasa voy a ser la única de este planeta que no sabía hacer una coleta entonces lo que venía a contar no me gustan los maquillajes pero igual que no me gusta cocinar y me apunto a cursos de cocina porque es una cosa porque hace falta saber de vez en cuando pues hay que meterse en la cocina y hacer algo y el maquillaje pues pienso que igual como ya os dije la semana anterior pues para sentirme más guapa o para sentirme mejor conmigo misma pues yo para eso no lo quiero pero sí que me parece perfecto yo veo en mi opinión muy bien que una boda o sea un día especial pues oye pues sí porque no y con mi arte ya habéis visto el arte que tengo pues tampoco es cuestión de ir así echaba un amarracho pues tener un poco de yo que sé pues saber un poquito hacerse algo con gracia esas cosas así que nada os voy a mostrar lo que he comprado que me he ido a otra localización que creo que se va a ver mejor y aquí os lo muestro os voy a enseñar primero lo que me he comprado en mercadona en mercadona me compré esta paleta que veis que lleva sombra de ojos colorete y esto no estoy segura de esto creo que es corrector y esto no estoy segura de si son polvos o también es colorete si creo que lo ponía por detrás si mira lo pone aquí pone dos polvos faciales tres coloretes 18 sombras de ojos y cuatro sombras de tonos básicos vale pues esta es la paleta que compré en mercadona que estaba a cinco euros que la verdad pues yo para que no para no entender nada de estas cosas tiene bastantes colores y me pareció que estaba bien de precio y luego ya lo que me mató en mercadona fueron los lápices estos los los pinceles este de sombra no sé si lo veis bien así enfoca este pone que es de sombra este es delineador de ojos que es así este que os pongo también es este que os pongo también en sombra os voy a poner los dos que tengo de sombra para que veáis la diferencia entre ellos veis este es cepillo peine metal aquí lo tenéis y el último es delineador de ojos no perdón difuminador de ojos que es así y cada cepillito de estos cada pincelito de estos cinco euros es que es una barbaridad es una barbaridad con lo cual cinco cepillitos más la paleta es que me gasté 30 euros en mercadona y ahora os vengo a enseñar lo de lo de equipo los 85 euros de equipo aquí está el corrector el corrector es el cero uno como podéis ver y en el que duro este color es así pues el corrector este 695 695 a continuación la bebe cream que la bebe cream ha costado 895 después de la bebe cream tengo el perfilador de labios y la barra de labios el perfilador han sido 695 y la barra de labios 895 aquí lo tenéis el número número 405 y es así y la barra de labios la barra de labios es la vez del paseo 315 luego están los polvos traslúcidos estos son los polvos traslúcidos que vienen con su cosa esta que ya me enseñaron cómo se usa los polvos traslúcidos que han costado 12 con 95 una barbaridad vamos yo no sé si esto es normal o no es normal o me han engañado he pagado la inocentada después la esponja la esponja 695 esta es la esponjita la brocha me ha vendido una kabuki por 16 95 que vale que había más baratas pero es que tampoco se llevaba mucho valían 12 y 13 euros pues tampoco es que fueran mucho más baratas así que me he llevado esta después me ha vendido el limpiador de la brocha que valía 5 95 que esto me lo ha colado ella me intenta colar un montón de cosas que no la he dejado pero bueno me he llevado esto el limpiador de la brocha que no creo que lo vuelva a comprar y queda la máscara de pestañas que es lo más barato el 3 me ha costado 395 la máscara de pestañas aquí la tenéis y lo último el eyeliner que me ha costado 695 de todas maneras en la cajita de información os dejaré todo vale este el número 16 y que duro este eyeliner como digo en la cajita de información abajo os dejaré el nombre de todo y los precios también y luego con tanto gasto me ha regalado cinco cosas me ha regalado esto que es para hacer ojos ahumados vale lo veis esta es una de las cosas la siguiente cosa que me ha regalado es este este gloss me ha regalado también esta sombra me ha regalado esto para las pestañas que no sé lo que es pone máscara pero es que lo he abierto a ver si se y es como blanco así que no sé para qué sirve si es que es para cubrir las pestañas transparente que no tenga color o qué o qué esto se abre pues no mejor no lo toco a ver si lo voy a romper que me lo explique la profesora y por último me ha regalado esto esto que es para los ojos eyeliner pone pero es que en vez de esto pinta verde pues no sé a pintarse de verde pues nada estas son las cinco cosas que me ha regalado así que esa ha sido mi compra ya me diréis si se ha reído en mi cara o si estas cosas son normales y cuesten estos precios viendo lo visto con los notices de ojos de mercadona a cinco brazos cada lápiz pues es posible que sea así lo que cuestan las cosas pues poco maquillaje me voy a poner yo eh prefiero comprarme un libro en marfine con el dinero ahora voy a mostraros las tentaciones de la semana miércoles 12 de abril y estoy aquí con coco coco que contento estás eh te van a dar algo y estos son mis lujos estoy aquí en en campello no sé si se ve con tanto sol y estos son mis lujos mira donde estoy desayunando no me digáis que no está bonito os podéis creer que he hecho una foto para instagram y se me ha olvidado grabarlo y me he puesto a desayunar me he pedido un zumo de naranja natural y media tostada con tomate y aquí están los restos y no enseño lo que hay en el resto de la mesa las demás personas porque también se han pedido cosas sanas de cafés y tostadas aquí podemos pedir churros, chocolate, helados lo que sea pero somos gente sana y nada aquí disfrutando un poco de de la vista y del día es jueves 13 de abril y esto no es una tentación porque me lo voy a comer es un salto de dieta consciente como yo le llamo acordaros la semana pasada en el vídeo de la semana pasada que os enseñé que había estado con mi amiga Inoa en la masa de Tomasa que yo además pensaba que era una franquicia que estaba en toda España y creo que solo está en mi ciudad y os mostré los buñuelos de chocolate que me he cogido hoy dos o sea perdón cuatro dos para mí y dos para mi pareja y las torrijas que también las hacen deliciosas he cogido una para mi pareja hay una para mí y nada salto de dieta consciente esta tarde tenemos merienda rica pero cuidado no lo perdáis lo que nos vamos a meter antes de la merienda de las de los buñuelos y las torrijas lo que nos vamos a meter entre pecho y espalda para comer un pedazo de chuletón que este es el mío el suyo todavía se lo está haciendo porque a mí me gusta poco hecho con sal de esta en escamas marina en escamas que le vamos a poner un majado que hace mi pareja con perejil y ajo y unos champiñones y setas y espárragos trigueros que hay que cuidarse estamos de fiesta que no lo has puesto que no lo has puesto que? que? las setas las setas le has puesto las setas pero bueno digo si no veo yo aquí ya te la comes tu mañana no sabes na es que mañana me voy con una amiga de senderismo así lo quemo todo así que mañana las setas es 15 de abril estoy trabajando aquí hay un pedacillo de bizcocho muely que no se que hace aquí galletas cacao leche no se ni que es ah churros porras chocolate pero es que mirad la magdalena o sea sabéis que soy grande mirad mi mano mirad mi mano y la magdalena si es que es como mi cabeza mirad el bote de colaco pero es que mirad que magdalena y ahora toca pesarse vamos allá ha salido 99,9 casi casi madre mía lo que me va a costar bajar de 100 kilos eh esta semana he perdido 800 gramos y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que me tenéis en mis redes sociales en facebook twitter e instagram que tenéis los enlaces abajo en la cajita de información si os ha gustado este canal y me queréis apoyar podéis suscribiros en el botón rojo de abajo donde pone suscribirse o en la bola que os dejo aquí al lado hasta el próximo vídeo suscríbete y dale a like suscríbete y dale a like suscríbete y dale a like suscríbete ta 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 chau chau